Categoría de Mejor Departamento El ganador es la Gobernación de Rizaralda El gobernador de Rizaralda, Sigifredo Salazar Osorio, recibió el premio a las regalías bien invertidas en la categoría de Mejor Entidad otorgado por el Departamento Nacional de Planeación y la Universidad del Rosario Este es un reconocimiento al trabajo en equipo y durante cuatro años para la buena ejecución de las regalías desde estructuración de proyectos, a llevarlo a la aprobación del OCAD, cumplimiento de requisitos luego y luego procesos de adjudicación, o sea de licitación y luego ya la ejecución en sí Nos hemos caracterizado en estos cuatro años, como lo dijo el decano de la Facultad de Economía de la Universidad del Rosario por ser unos muy buenos ejecutores de los recursos de regalías y definitivamente para nosotros son muy importantes porque es con estos recursos que nosotros cerramos brechas sociales es con estos recursos que nosotros generamos proyectos de impacto regional que ayudan a mejorar las condiciones de vida de la población rizaralda El reconocimiento se realizó a través de un panel en el que participaron representantes de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico OCDE Fundación Alpina, el Consejo Privado de Competitividad, la Asociación Colombiana del Petróleo y la Universidad del Rosario El reconocimiento del departamento de Rizaralda, la Gobernación y a cada uno de los participantes en este proyecto es una muestra de cómo efectivamente a pesar de los retos, a pesar de la cantidad de brechas que tiene el país por resolver cómo hay gobernantes, locales, en gobierno nacional, cómo hay funcionarios, cómo hay parte del sector privado cómo hay ciudadanía atenta, pendiente, en ánimo propositivo y constructivo de tener un mejor país El reconocimiento al departamento y a cada uno de los participantes de este proyecto que fue hoy elegido entre los mejores proyectos invertidos en el sistema general de regalías en Colombia en el 2019 Los participantes del panel eligieron a los ganadores bajo los criterios del impacto de los proyectos ejecutados la eficiencia, pertinencia y transparencia en el manejo de los recursos del sistema general de regalías Realmente para mí es un orgullo poder entregar este premio al mejor gobernador a la Gobernación de Rizaralda Al ser jurado pude constatar el buen trabajo que hicieron en la ejecución de regalías y el departamento de Rizaralda se ha destacado no solo en esta oportunidad sino constantemente por una institucionalidad fuerte y una gestión transparente, rigurosa y seria en la ejecución de los recursos de regalías bien invertidas Para el cuatrenio que finaliza, Rizaralda logró la aprobación de 27 proyectos con recursos de regalías por 200 mil millones de pesos, de los cuales 23 proyectos son ejecutados por la Gobernación y otros cuatro por su promotora de vivienda, la Universidad Tecnológica de Pereira y el Hospital Universitario San Jorge